Cuando mi hijito nació, le puse el nombre de su padre, Tetsuo, y el apellido de mi marido, Lumière. Era un hermano muy bueno. Lo que sí de chico era muy retraído, con muchos problemas. No lo haba nunca. En la familia creíamos que iba a ser mudo. Venían chicos, los hijos de los vecinos, a casa a jugar y él ni los miraba. Se la pasaba en un rincón del patio, solo, jugando con piedritas, con ramitas, o pelitos, o con cualquier basura que encontraba. De pronto un día llegó a casa un conejo, al que le pusimos Bobby. Jugaba con él, lo levantaba, lo besaba. Ese día lo vimos a nuestro hermanito reírse por primera vez. Y fue en ese entonces que dijo su primera palabra. No fue ni mamá ni papá. Bobby. Bobby, Bobby, estaba diciendo por todos lados. Nosotros creímos que pronto diría otras palabras. Pero no fue así. La única persona con la que logró algún tipo de contacto fue con una vecina, Doña María. No fue así. Para que nadie notara que se robó el conejo, lo tenía escondido en un cuarto. A la noche agarraba el colchón y lo llevaba al patio, donde dormía con el conejo negro y con Bobby. Resultó ser que el conejo robado no era tan conejo como parecía. Era una coneja. Y a los pocos meses no pudo ocultar más el secreto. Después de que matamos a todos los conejos delante suyo para que no vuelva a hacer ese tipo de travesuras, empeoró. Los acuchillamos delante suyo. Se puso más introvertido. Y lo obligamos a comérselos todos. Así crudos.